Uy, pues al parecer aquí ya salió lo primerito Una camisita de Jimmy Johnson de Hendrick Motorsport 2XL Están pidiendo Ya regresó el palomino pa' que se pongan al tiro Seguimos buscando mercados de pa' que no la miro Padrino, ya regresó el palomino Hay nomás pa' que compartan y comenten Saludito y mucho amor pa' toda mi gente Ya regresó el palomino ¡Qué tranza palomos! Bienvenidos a un nuevo videíto con el palominos ¿Qué onda mi gente? Pues ya estamos de vuelta Una disculpa, hemos estado un poco enfermos No hemos podido ir a chacharear ni al Tianguis ni al Swatmi Les traemos un videíto un poco diferente Después de 7 meses regresamos a la Goodwill Grabamos un videíto hace 7 meses y la verdad nos salieron cosas bien perronas Como una camisa de Terminator Nos salió varios suetercitos ahí de la Harley Davidson La verdad no vengo mucho para acá Porque aquí en Estados Unidos la verdad está con todo lo que da Pues la competencia Acá se conoce mucho eso de thrifting Y pues la verdad toda la racita anda bien activa Pero para todos los palomos que no saben qué es una Goodwill Aquí le dejamos una animación bien perrona A ver si me sale chida De lo que es una Goodwill Bienvenidos a un nuevo episodio Viajando por el tiempo con el palomo mayor Pues déjeme les explico un poquito de lo que es una Goodwill La Goodwill fue fundada en 1902 en Boston por el reverendo Edgar J. Helms Su objetivo era proporcionar trabajo a personas con dificultades económicas Mediante la recolección de donaciones de ropa y objetos que se vendían para financiar programas sociales El formato de este negocio Goodwill funciona como una organización sin fines de lucros Las tiendas venden ropa y artículos donados Y las ganancias se destinan a programas de formación laboral y servicios para personas con discapacidades o que buscan empleo La mercancía viene principalmente de donaciones de personas en la comunidad Goodwill ofrece oportunidades laborales a personas que enfrentan barreras para encontrar trabajo Aunque los artículos son usados, el objetivo es ofrecer precios accesibles a los compradores Mientras que los ingresos se utilizan para financiar programas de asistencia social En estas tiendas que son mejor conocidas como Thrift Store se han encontrado tesoros pero de verdad Estos son unos ejemplos de las cosas que se ha encontrado la gente en estas tiendas llamadas Goodwill Encontraron un vaso de vidrio Murano de Carlos Scarpa en 4 dólares en Richmond, Virginia Resultó ser una pieza de 1947 y la vendieron en el increíble precio de 107 mil dólares ¡Qué increíble! También encontraron un reloj Jiger LeCoultre de 1959 en Phoenix, Arizona en 6 dólares Este reloj lo vendieron en el increíble precio de 35 mil dólares En Asheville, Carolina del Norte encontraron un suéter de Vince Lombardi en el increíble precio de 58 centavos Y lo vendieron, escuchen o más, en 43 mil dólares Teniendo una ganancia de 43 mil dólares ¡Qué increíble! También encontraron una pintura flamenca de 1650 en el precio de 3 dólares Y se terminó subastando en el increíble precio de 190 mil dólares La verdad, estas tiendas vale la pena visitarlas porque no sabes si será el día que te ganas la lotería Pero continuamos, gracias por acompañarme en un nuevo episodio Viajando por el tiempo con el Palomo Mayor Pero ya no tanto, Wiri Wiri, mi gente Acompáñenme a esta nueva aventura Pues lo primero que hacemos aquí Tenemos que esta es la nueva raca de las cositas que sacan O sea que lo que está allá en las otras racas O achen esta de la Nike La perrona Pero no le estoy viendo el precio Y ya le estoy viendo un hoyito acá Pues todo lo de aquí es lo que sale el día de hoy Pero yo creo que vamos a ir a ver A ver qué hay acá MTS Nutrition Uy, pues al parecer aquí ya salió lo primerito Una camisita de Jimmy Johnson De Hendrick Motorsport La verdad está muy perrona el colorcito así Bandera de Estados Unidos El icónico 48 de Jimmy Johnson Y es de mi size Como pueden ver 2XL Están pidiendo 7 dolaritos Pues no está nada mal la verdad Para una personal Yo creo que esta sí se va La vamos a poner aquí en el carrito Pero vamos a seguir excavando A ver qué más puede haber aquí en la Goodwill Pero guache nomás esta joyita de Jimmy Johnson La verdad Está muy perrona Si no me queda de tomos Yo creo que si la vendemos unos 15 dolaritos Se siente la tela pues nueva Como que no la han usado Nomás no trae las etiquetas Pero pues esta es la primera piececita que encontramos aquí en la Goodwill Una del Mustang Son Ahí para todos los que traen su Ford Mustang Algo que he notado es que siguen subiendo los preciositos Antes estas camisitas estaban a 2.99 3 dólares Si tienes a Justo ID de la escuela Pues te dan tu 10% más Que pues ya le bajas Si compras 100 dolaritos Ya te lo bajan a 90 Uy guachense esta de la Levi's Bien perro en el diseñito Piden 6 dolaritos Me gustó el colorcito Así como neón Y guachense esta nueva Esta no la consigues en la Levi's Ni de broma En 6 dolaritos guachense No más Me gustó esta puede que sea otra opción Siento que sin problema Se puede vender unos 10 dolaritos Ahí en el puesto Uy guachense esta de los Avengers Pero es de las nuevas Uy guachense esta joyota de Cheech and Chong Vamos a ver quien la hizo Como que esta fue pues una compañera Ay no había visto que dista el Scooby Y el Shaggy Muy perrona el diseño También piden Pues al parecer todas las camisitas Van a estar en 6 dólares Eso sí Uy ahí está la perrona de la Maruchan Watchen la camisita de Shrek En el musical Como que ahí en una primaria Se aventaron el musical de Shrek Wilson Elementary Pensé que era de la mercancía oficial de Shrek Uy Watchen esta cardigan Monarch Royals De la NEF Esta piden 12 dolaritos Está interesante esta para investigarla Se ve Se ve media viejita la etiqueta Esa del NEF Y tiene el single stitch Pues watchen aquí ya salió la favorita del canal La True Religion Igual piden 6 dolaritos Es extra large Simplecita La verdad no me gusta mucho Porque no resalta mucho el Buditan Pero Pues para 6 dolaritos No está nada mal Tiene que ser un poquito más llamativa Para llevárnosla Watchen palomos ¿Quién se acuerda de esta marquita De Young and Reckless? Del buen Drama Del primo de De Rob Deerjick No sé si veían MTV ahí El Drama Aquí les voy a dejar una fotito Esta ropita Se usaba Machin Como tipo Essentials Como todas esas marcas Que se usan el día de hoy Pues cuando estaba la moda Allá como en el 2013 Yo creo Me parece el Toros Nesa Negativo Aquí está una de la Oniclo Simplecita Como de Disney Aquí se alcanza a ver El Mickey Mouse Está perrona Simplecita así Se siente nuevecita 6 dolaritos Esta puede que sea una opción Igual y se nos va como en unos 10 dólares Wrath of the Titans Uy se ve chiquita Esa es Small Feel the Wrath Es del 2012 La película esa Wrath of the Titans A ver cuánto piden 4 dolaritos Esta es una muy buena opción Y la verdad está Nueva Watchen esta Pulixita De Freddie Mercury Uno de los mejores cantantes De la historia De la banda Queen Mama Just killed a man But I've gone against his head Put the trigger Now he's dead Uy Uy Watchen esta camisita De la Green Lantern La linterna verde Uy está bien perrona Ahí el efectito No sé si se alcanza a ver aquí En el cine Del 2011 Estamos encontrando Muchas camisitas Así Del cine 4 dolaritos La verdad Está muy accesible 4 dolaritos Son como 70 pesos Yo siento que Sin problema Las vendemos en 10 La verdad Me gustó mucho La parte de atrás Watchen nomás Como brilla No sé si se alcanza a ver En el video Pero Está perrona Muy bien Pues ahí se va llenando El carrito Poco a poco Pues ya estamos buscando Las piecitas Y la de Green Lantern No nos sale Pero están pidiendo 4 dolaritos Yo creo sin problema La vendemos unos 10 La verdad Esta Aunque no nos salga Le tengo fe Por el diseñito Pues esta De Fuel the Wrath De Wrath of the Titans Del 2012 Pues no encontramos Ninguna vendida Pero pues estamos viendo Una aquí Que la subieron Al Depop En 25 dólares La verdad La están dando En 4 dolaritos Con 10 dólares Nos vamos contentos Esta también se va Y vamos a investigar Esta del Uniqlo Con Disney Que es el Mickey Mouse Vamos a ver En cuántos están yendo Muy bien Pues ahí están saliendo Unas en Ebay En 11 dólares Color azulito Acá se ve King Girls La están dando En 43 Aquí están pidiendo El increíble Precio De 6 dolaritos De todos Siento que si Le damos unos 10 Poco a poquito Y esta es la que Me llamó más la atención Que se ve Vintage Shona Monarch Royals Neff Muy bien Vamos a ver Pues no estamos Encontrando nada De esta Cardigan La verdad Se me hace bien Perrona Pero pues si no Es conocido el equipo Ahí si ustedes Vean algo Comenten Palomos Pero pues yo creo Que la vamos a dejar De hecho Pues este estaba aquí En la sección De las camisas Yo creo que alguien También se la pensó Y la dejó ahí Porque pues no sé Ni en dónde La agarraron Pero pues hasta el momento Vamos a ver Que más tenemos aquí Esta sí We're watching Esta del Bart Sorry or whatever 6 dolaritos Es de las 9 zonas Esta es vintage La verdad Si se venden Una moneda Hasta 50 60 dolaritos Ahí por si Le echan el ojo Y la ven No la dejen pasar Esta parece De Panic at the Disco Oh si si es Del 2017 La perrona Panic at the Disco 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 Muy bien Esta de la Linterna verde También Esta Vamos a ver Panic at the Disco Hay unas que sí Unas piecitas Que sí valen Una moneda De los conciertos Vamos a ver Esta Pues esta yo creo Que no Se está vendiendo En 6 dolaritos Si es lo que piden aquí Ah 4 dolaritos Pero de todos modos Yo creo que no Palomos Esta se queda Pues watch Palomos Ya encontramos Este de la Levi's En la Macy's Vamos a ver Cuanto están pidiendo Parece que todavía Es un modelo Que está en la tienda Ah no Ya sé Vendió todo Pero en cuanto Lo estaban vendiendo No tienen El preciecito Aquí Pero watch Como pueden ver Es nueva la pieza Aquí tiene Aquí tiene Todavía el tapesito De la Levi's Todo muy bien Pero andamos buscando El precio Pero pues La están vendiendo En 6 dolaritos Yo creo que si se va Unos 12 mínimo Está calmadón Hasta ahorita No hemos pegado Un honron Pero pues ahorita Vamos a investigar Todas esas piecitas Pues que ahí Llevamos en el carrito La verdad Esas camisitas De las películas Se venden muy bien No son tan viejitas Las películas Pero Pues yo creo que si Uy watchen esta Del Pumas Uy está muy perrona Pumas Con la Puma Piden 6 dolaritos Una del Kikin Fonseca Así que tal Nos caería Pues ya no estamos Viendo nada más Palomos La verdad Ya les acabamos Machina aquí Y yo creo que Es lo único Que va a ver Uy esta se ve retro De los Vikings Como desgastada Pero creo que Así es a propósito Para que le dé Pues un feeling Acá noventero Esta perrona Jimmy Johnson Aquí estamos viendo Una en Ebay En 60 dolaritos Pero Pero como pueden ver No se ha vendido Vamos a Meterla al Ebay Y vamos a ver En cuanto Está vendiendo Ya vimos Ya vimos Una en 30 dólares Muy bien Pues no hay Ninguna vendida Pero de todos modos En 6 dolaritos Siento que sin problema Se nos va unos 15 Ahí completando Pues las piececitas Que armamos aquí En la sección De camisas Ahora vamos a darle A los pantalones A ver si saliera Algo perrona En True Religion Pues estoy viendo Puro pantaloncito Así como de vestir Uno que otro De pana No se si hay una sección Dedicada nomas A los Levi's Y a los denim Y todo ese rollo Pero Al parecer hay Puro de vestir aquí Vamos a buscar Ah ya los estoy viendo Allá Muy bien Vamos a ver Si sale Algún True Religion Algún Empire Algo perron Que podamos echar ahí Ya con las piececitas Que llevamos Hasta el momento Pues yo creo Lo único positivo De venir a estas tiendas Es que no te andas Asoleando Y estás en el área Acondicionado Está un poquito Uy guache Los NMD Quien se acuerda De estos Tenecitos Muy codiciados En el 2015 Este parecito Se vendía En 150 dólares En segundos Así como ven Los Travis Scott El día de hoy Los Yeezys Y todo ese rollo Se vendían de volada Uy aquí estábamos viendo Como un bordadito Como estilo True Religion Pero negativo A ver De la Vigos Negativo Mucho de la Wrangler De la Levi's A ver si nos saliera Un South Pole Estaría perrón Pero no No estoy viendo Los tenecitos De la Forum Están muy clean Del 13 ¿Cuánto están pidiendo? 20 dolaritos Nomás como que le faltan Las straps Que van aquí Pero si están pidiendo Efectivamente 20 dolaritos Está muy clean Este modelo Nomás que se me hace Un poco carito Para 20 dólares De la Levi's A 15 dolaritos Los Levi's Dios mío Están un poco caritos La verdad Los Levi's Los vendemos Como entre 10 y 12 En el puesto De National City Ahí con mi mamá No me está Llamando mucho La atención Si es que encontramos Algo Al menos que encontramos Un Levi's Pues ya sea De esos Que tienen la E grandota Y que si valen una moneda Que se pueden vender Unos 80 Pero no estoy viendo Nada de eso Pues vamos a ver A ver si encontráramos Un True Religion Un Empire Un Miss Me Un Rock Revival Se están soltando Muy fácilmente Los pantaloncitos Pues negativo Aquí los Jordan Fat Son talla 13 20 dolaritos Pero ya están Un poco gastaditos Y tienen sus rasponcitos Y pues este modelo No es muy popular Porque tienen la lengua Un poco más ancha Así como tipo Dunk Pro En 20 dolaritos Pues no está bien Pues aquí estamos viendo Los famosísimos Vans del Hulk La verdad Están muy clean Nomás como que Los dejaron en el solecito Y se ven un poquito Pues como descolorados Pero Piden 25 dolaritos No sé No sé El precio se me hace Un poquito elevado Pero Creo que es más o menos El valor en lo que se está yendo Esta se parecía A una Burberry Pero negativo Ya estamos en la sección De suetercitos Vamos a ver Si sale algo perrón Una Nike Una Jordan Una Essentials ¿Por qué no? Uy está curada Este modelito De la Ralph Lauren Del Apollo Está muy cool Me gusta 15 dolaritos Me gusta así como Tiene aquí Pues todo bordadito El Ralph Lauren Bueno Más que este No sé si sea Colaboración Con la Apollo Pero está muy cool Este diseñito Creo que es Este se la aventó Solo el Ralph Lauren Sin la Apollo No le estoy viendo El caballito Por ningún lado Una de la Columbia 20 dolaritos 20 dolaritos No sé No sé Estos precios No me convencen Uy está curada Este suetercito De los Tigers Andale Ya quebré Estoy muy poderoso Esta mañana Palomoso Se quebró el gancho Y una disculpa Una de la Nike Estamos viendo Los precios Un poco elevados Esto de aquí Piden 20 dolaritos Y la verdad Yo en el puesto Yo creo a lo mucho Unos 12 No nos saldría aquí No tuviera sentido Pero pues Igual y si nos encontramos Una joyita ahorita Uno nunca sabe El negativo La última vez Habíamos encontrado Dos suetercitos De la Harley Davidson Pero ahora No nos han dejado nada Pues aquí está La sección más carita Es donde Pues le ponen Seguro a Tom Vamos a ver Que han Ahí hay unos coach Acá estamos viendo Que marquita es esa Michael Kors Uy watch Los monitos Esos se ven Bien maniacones Todo como para Halloween No pues nos estamos viendo Algún Jorditan Algún Bullberry Un Gucci Negativo Uy watch Aquí tiene 20 dolaritos Un poco carito Pero como pueden ver Pues hay mucho mueblecito Aquí Mi gente de Tijuana Que pues puede venir Acá a la Goodwill Que quieren armarse Su silloncito Algún mueblecito De madera Cosas para la cocina Pues ya saben Que pues yo me dedico Nomás a Buscar tenecitos Y ropa Las otras cositas La verdad Pues no soy un experto Y pues mejor no le muevo Cuando no sé Pero pues hay mucha ropa De damas Yo la verdad Solo cuando encuentro Lululemen Halo Gymshark Todo eso Pues las agarro Pero mi fuerte es Pues la ropa de caballeros Y los tenecitos Vamos a ver los mueblecitos A ver si hubiera algo Que Ya que vimos esas vasijas Y que Cuadros de pintura Y todo ese rollo Que se han vendido En 60 mil dólares Nosotros ¿Por qué no? Una de esas le pegamos Y Pues nos vamos bien cuajados Vamos a ver si hay uno Del Da Vinci Aquí Pues vamos a ver Este es No Están como muy apretados La verdad Ni para qué le movemos No vamos a tumbar aquí todo Y nos metamos en un bronco No, no ahorita Pero Muy bien Watchen Aquí hay mucha decoración Para la cocina Las vasijas Que la alcancía Del Buzz Lightyear Lo malo que yo no tengo Mucho conocimiento De todo esto Si no anduviera bien sobre Es esto Pero Sé que los juguetitos Si se mueven machina A ver Vamos a ver si Encontramos algo De lo que Pues usábamos En aquellos entonces Aquí estamos viendo Como una Pues como se le puede decir Aquí de Superman He visto uno así Pero más grandote De Batman Creo que aquí Se le ponen los brazos Al Superman Para que no se pueda mover Está muy cool 5 dolaritos No sé No sé si está a buen precio Faltan los monitos Es el problema Uy Watchen este carrito Del Spiderman 5 dolaritos Está muy cool Vamos a ver De que año es Es del Ah es nuevo Es del 2021 Se veía como una Una vibra retro Acá como algo más viejito Ahorita se le soltó La parte de enfrente No me acuerdo Oh iren Ahí está iren Pam Muy bien Uy Watchen Del boss Del boss lightyear En 15 dolaritos Le funciona todo el casquito Boss lightyear Eres solo un juguete Eres solo un juguete 15 dolaritos Watchen Estoy seguro Que en la tienda Esto va a valer Unos 50 Mínimo Pero estamos viendo Pues Uy Watchen Uy Se acuerdan Que hemos encontrado Al Mario Como este Aquí están pidiendo 10 dolaritos Nomás que no veo El control Pero todo esto Como me emociona Todo esto de la Nintendo El Luigi El buen Luigi Algún día voy a tener Mi colección ahí De todos Mis coleccionables De mi infancia Van a ver Pero pues yo creo que Pues ya vamos a ir a pagar Lo que agarramos La verdad Pues no tenemos mucho conocimiento De estas otras cosas Y pues mejor no me gusta moverle Pero pues La verdad Si compran Vasijas Si compran cosas Para cocina Muebles Todo eso Pues aquí está disponible Pues yo a lo mío Déjenme les hago un resumen De las cositas Que nos vamos a estar llevando Va a ser Esta de Levi's En 6 dolaritos Vamos a llevarnos Esta de Uniclo También En 6 dolaritos Esta de Jimmy Johnson También Están pidiendo 7 dolaritos Esta de Linterna Verde Que me gustó bien Machine Watchen Nomás Como se ve ahí No sé si alcanza a ver Pero pues esta también Y pues ya por último Vamos a agarrar esta De Wrath of the Titans Ahí se me atoró aquí También como en 4 dolaritos La verdad Todas estas piecitas Yo creo que después de todo La ganancia va a ser Como unos 50 dólares Pero pues está bien 50 dólares nos sirven Pues para Echarle gasolina al carro O pues para ahí No sé Comprarnos un tenecito De 50 dólares Pero ahora sí Vamos a pagar Pues palomos Como pueden ver No sé si se alcanza A ver ahí en la cámara Pagamos 25 dólares Por todas estas Piecesitas que armamos El día de hoy La verdad Siento que pues Estuvieron perronos Las piecesitas Y pues no hay manera De que no le ganemos Mínimo el doble Pero yo creo que Le vamos a tripletear Ya que unas piecesitas Las agarramos en 4 dólares Y sé que se van a vender En 10, 12 dolaritos Pero pues aquí Va a quedar el videito de hoy Si les gusta el contenido Los invito a que se suscriban Quiero agradecerles bien Machine por el apoyo Por todos los likes Los comentarios Y pues la verdad No nos encontramos Una pintura de Da Vinci El día de hoy No nos volvimos millonarios Pero pues yo ya me gané La lotería Con todo el apoyo Y el amor bonito Que me regalan palomos La verdad Muchas gracias Se los agradezco de corazón Y pues aquí los invito A que vean otro videito Si les gustó Y pues nos vemos En el próximo videito Ya regresó el palomino Pa' que se pongan al tiro Seguimos buscando mercados Donde está que no la miro Padrino Ya regresó el palomino Hay nomás pa' que compartan Y comenten Saludito y mucho amor Pa' toda mi gente